Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de Haze Piece. Esta vez con todos los haki del juego, gente. Les voy a enseñar todos los haki del juego, dónde se obtienen, cómo se mejoran y demás. Empezamos con el más básico que ustedes deben tener, que es el buzo haki. Yo lo tengo a nivel 2, pero ya les voy a enseñar dónde se consigue el nivel 1 y el nivel 2. Como pueden ver, nos pone un haki en nuestras manos de color rojo. Como pueden ver, un color rojo y bastante god. Y bueno, se ve muy bonito, como pueden ver. Obviamente lo que hace el haki es aumentarnos el daño, ¿no? Esto ya lo sabemos todos, creo yo, ¿eh? Ahí está, como pueden ver, nos aumenta el daño. Miren esto. Como pueden ver, nos aumenta un poquitín el daño. Sin haki, creo que lo vean aquí. Sin haki pego 65. Y con haki, pues pego como el doble, más o menos. Mira, ¿ok? Pego ahí un daño extra de, pues, 15 a 20, ¿ok? Está bastante god, como pueden ver. El buzo haki, nivel 2, ¿eh? Este es el nivel máximo del buzo haki. Ojo, gente, que para mí el buzo haki se ve muy god con las espadas, gente. Miren esto. Con las TTK o con las espadas triples de Zoro, se ven demasiado god. Miren esto. Se ve muy, pero que muy god. Obviamente tengo el nivel máximo de las espadas, por eso los mato de un golpe. Pero, como pueden ver, con haki estas espadas se ven god. También aplica con todas las espadas de Zoro. Con la 2, con la 1. Se ve demasiado god, miren. Miren las dos espadas de Zoro. También se ven igual. Esto está muy genial del juego. Y también creo que con la espada normal, creo, con la katana. También creo que se ve así, ¿eh? Ah, no, con la katana como que está... Ojo, la katana está bug, ¿eh? Bueno, la katana está un poco raro. Pero de ahí con todas las espadas se ve demasiado, pero que demasiado god. Y les voy a enseñar dónde se obtiene, gente. El buzo haki se obtiene en el mapa. Aquí tenemos un mapa. Deben ir de la edad inicial full para el frente, ¿ok? Full para el frente. Y, bueno, vamos a encontrar Loggetown. Yo voy rápidamente para allá, así que, bueno. Estamos por aquí de vuelta, gente. Y, pues, bueno, para ustedes mejorar el buzo haki a nivel 2. Simplemente llevan esta isla como de calavera. Y la mejoran con Rayled, ¿ok? Aquí lo pueden mejorar a nivel 2. Ahí se consigue y así se ve el buzo haki para qué sirve y demás, ¿ok? Pero sí, también llueve mucho en esta isla. Así que, ¿qué te puedo decir yo? Vamos ahora sí con el haki de observación, gente. Vamos rápidamente con el haki de observación. Tiene tres niveles y se pueden, pues, conseguir mejorándolo. Yo les voy a enseñar dónde se mejora y ya está. Donde se mejora el haki de observación es en la isla de acá, en la isla de nivel 800 y en la isla de las burbujas, ¿ok? Así que, bueno, aquí se compra el nivel 1 y aquí el nivel 2. Ahora vamos a ver, ahora sí, gente, el haki de observación. Le vamos a la letra R y nos pone la pantalla de color azul. Y tenemos un haki, obviamente, muy bueno de observación. Esto, si no estoy mal, esquiva absolutamente todo. Como pueden ver, tenemos un total de 7 esquives. Eso sí, si lo tienes a nivel 1, vas a tener creo que solo 3 esquives. Nivel 2, 6 esquives y demás. Pero bueno, ¿qué te puedo decir yo? Está muy good, como pueden ver, esquiva demasiado good. Miren esto. Esquiva muy good, mira. 1, 2, 3. El esquive me encanta como se ve, pero bueno, se ve demasiado good, gente. ¿Qué te digo yo? Entonces, bien, el haki de observación se demora bastante en recargar. Y bueno, yo lo entiendo porque créanme que esto, en el momento de activarlo, esquivas todo, ¿eh? Cualquier ataque de fruta, cualquier ataque que te den, esto lo esquiva absolutamente todo. Así que, bueno, si ustedes tienen el haki de observación, recomendaría conseguirlo rápidamente a nivel 2. Como les digo, se consigue aquí el nivel 1, en la isla de nivel 800. Y el nivel 2, en la isla de las burbujas, gente. Qué bueno. Si ustedes quieren conseguir rápidamente, ya tienen el nivel 1 y quieren ir en el nivel 2. Les voy a enseñar dónde está la isla de las burbujas. Simplemente, cogen el mapa y miren para la izquierda de aquí. ¿Ok? Deben ir para allá, gente. Para allá está la isla de las burbujas. Entonces, van a ir rápidamente y se lo consiguen. Así que, bueno, muy good. Vamos a conseguirlo de una vez, ¿eh? Lo voy a mostrar en el videito. Voy a conseguirlo rápidamente, ¿ok? Para enseñarles dónde está el nivel 2. El nivel 1, la verdad, es que está un poco lejos. Así que, bueno, voy a mostrarles dónde está rápidamente el nivel 2. Estamos por aquí de vuelta, gente. Y como pueden ver, el mismo NPC te va a dar el haki de observación B1 y el B2. Obviamente, te recomiendo conseguir los dos. Ya que, pues bueno, está más goto tener más esquives, ¿no? Como pueden ver. Y la de las burbujas. Simplemente vas full recto. Y aquí está el NPC, como pueden ver. Muy good el haki de observación, gente. Tiene un total de 3 esquives. Y, ¿qué te digo yo? Demasiado, demasiado good. También si ustedes quieren, pueden conseguir ese flash step. Aquí se puede conseguir el flash step o el paso flash a nivel máximo, ¿ok? Con Sanji te lo puede dar. Muy good. Y, pues bueno. El nivel 1 y el nivel 2 se consiguen, si no estoy mal. En la isla de Buggy. Y, pues, el último nivel se consigue aquí en, pues, la isla de las burbujitas. Pues, cierto, también aquí está el boss del Gear 4 para que te lo dé. Para que te dropee. Mira. Ahí está. Como pueden ver. Lo puedo ver con el haki de observación. Otra cosa más. Con el haki de observación tienes un wallhack y puedes ver a través de las paredes. Eso se ve demasiado good. Y, bueno. Vamos finalmente al haki del rey, gente. Seguramente, seguramente se lo estaban esperando. Así que, bueno. Vamos a ver el poderoso haki del rey. O el haki del conquistador. Letra H. Y miren esto. Pumbale. Estuneadísimos. Lo que hace el haki del conquistador, gente, es que estunea a los enemigos un buen rato. Como pueden ver, se quedan estuneados y luego vienen contra ti. Eso sí tenga un poco de cuidado. Ya que, bueno. Si no tienes cuidado, te van a caer todos los enemigos. Que va a aclarar que el haki del conquistador no hace daño. No les hace one shot. Simplemente es un stun muy fuerte. Además de eso, si te pegan, ya se quita el stun. Si apenas te meten un golpe, ya se te quita el stun por completo. Bueno, les voy a meter por aquí un... Como uno... Ahí está. Un bazooka. Quietos. Quietitos. Ok. Bueno, ahí está. Por cierto, si quieren ver el Gear 4, también lo tengo en el canal. Para la gente que lo quiera ver, que a ver cómo está y demás. Tengo subido toda la gomo en el canal, así que bueno. Una vez más, el haki del conquistador, gente. Miren esto. El poderoso haki del rey. Miren el área que abarca, eh. Letra H. Y la animación. Cargamos el haki. ¡Bum! Literal abarca toda esta área. Y está demasiado... ¿Por qué? Porque los deja full stuneados. Como pueden ver, los deja full stuneados. Y pues tú puedes aprovechar para golpearlos y demás. Eso sí, si no estoy mal, se puede esquivar con el ken haki. Un poco ilógico, pero bueno. Si tú tienes ken haki, puedes esquivar el haki del conquistador. Pero quién sabe. Por cierto, para conseguir este haki de forma gratis, porque bueno, es un game pass. Se puede conseguir con el D-clan. ¿Ok? En este juego hay razas. Y eso está God. Que puedes spinar al inicio del juego. Y con el D-clan, o con el clan D, puedes conseguir el poderoso haki del rey, gente. Estamos aquí de vuelta, gente. Y vamos finalmente con lo último. Que bueno, si ustedes quieren el haki del conquistador, se lo pueden comprar con Robux en la tienda. Si no estoy mal, está por aquí. Como pueden ver, cuesta 2.500 Robux. Y la forma gratis de conseguirlo, gente, es con el clan mítico D-clan. Que sería el clan de Luffy. Que te da 10% de regeneración de salud, 50% de velocidad. Más un Skywall, que sería un Gepo. Más 10% de resistencia, o sea, estamina. Un haki de observación. God, te dan uno más para esquivar. Y un haki de, como pueden ver, de el conquistador. Y 10% más de salud. Está muy God, como pueden ver el D-clan. Y te pone la marca en el pecho, como se le hicieron a Luffy. Eso está demasiado God, ¿eh? Como pueden ver. Es la raza mítica, pero la puedes conseguir de forma gratis. Si no estoy mal, la forma de conseguir spins es simplemente regresar. Reclamando las cosas diarias. Reclamando los regalitos que te dan por aquí. Y bueno, así rápidamente puedes conseguir el gran y poderoso D-clan. Que tiene el Conqueror Haki, gente. Y bueno, yo ya voy a dejar hasta aquí el video, gente. Espero les haya gustado. Espero les haya entretenido. Eso creo que ha sido todo el video. O sea, ¿qué más puedo poner? Están todos los haki, cómo se consiguen. Qué hacen y demás, ¿ok? Así que bueno, para que sepan. Este juego tiene el buzo haki. Y el haki observación. Y el haki del rey. Así que bueno, gente. Ya sin nada más que decir. Espero les haya gustado este poderoso video de Haze Peace. Ya saben, apoyar con sus likes y comentarios para más. Obviamente Haze Peace en el canal. Y bueno, yo ya me despido de aquí. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!